Paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se lo siga, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada, a mi la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero, no miedo, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo Que día que yo me muera, no voy a llevarme nada Ay, cante, gusto al gusto, la vida pronto se acaba No sé cuánto en este mundo, nomás recorriendo tierra Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra El día que si yo me muera, no voy a llevarme nada Ay, cante, gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que le pasó en este mundo, nomás recorriendo tierra Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra Ay, cante